El Haka me ha encontrado. 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 El complejo mecanismo que controla la puerta está dentro de la torre mecánica. Suponiendo que podáis llegar hasta el dispositivo y lo activéis, hace falta energía. La máquina recibe esa energía del agua que atraviesa el foso. Así que deberéis abastecer el foso desde la torre del jardín. Si activáis las dos torres, se abrirá la puerta. Necesitaréis esto. Es algo más que un arma. También sirve para activar un sistema de puentes que os permitirá acceder a las otras torres. Aunque no habrá ninguna diferencia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Get together, intruso! ¡Suscríbete! 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 Puedes subir cuando tuvisteis ocasión. ¡Victoria! Hoy lo sabéis. Tengo cosas más importantes que hacer. Tengo cosas más importantes que hacer. No lo sabéis. ¡Suscríbete! 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 Jamás había visto un mecanismo de ese tamaño. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No fue ese! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.